Hola, yo soy tu yo del futuro, yo soy tu yo del futuro que viene a darte un mensaje muy importante, que viene a recordarte cosas que son trascendentales en mi vida, o sea en tu vida, o sea, ¿cómo? Sí, lo que tú hagas hoy me va a afectar a mí, lo que tú hagas, las decisiones que tú tomes hoy van a cambiar o van a afectar nuestra vida, nuestro futuro. Yo soy tu yo del futuro que te viene a recordar que te van a salir barbas, que te va a crecer el bigote, que te va a crecer el cabello o que te lo vas a cortar, que te van a salir canas, que vas a cambiar de... Tu cuerpo va a cambiar, vas a subir de peso. Yo soy tu yo del futuro que te va a decir, que te viene a recordar que todo esto también pasará, todo esto va a cambiar. Yo soy tu yo del futuro que te viene a dar un regalo. ¿Estás listo para recibir este regalo? ¿Estás lista para recibir este regalo? ¿Seguro? ¿Segura? Es el momento más importante de tu vida. No sé si alguien te lo había dicho, no sé si ya lo habías escuchado. Una cosa es que te lo digan y otra cosa es que lo escuches. Yo soy tu yo del futuro que te viene a recordar que lo que tú hagas hoy va a tener repercusiones, consecuencias para el día de mañana. Yo soy tu yo del futuro que te viene a decir, es el momento de tomar las decisiones más importantes. Te quiero recordar que tienes un superpoder. El superpoder se llama, yo decido, yo respondo. Ya no le voy a echar la culpa a mi mamá, ya no le puedo echar la responsabilidad a mi papá, ya no le puedo decir a las demás personas que decidan por mí. Bueno, sí lo puedo hacer, pero mis resultados y mis consecuencias son tan importantes en este momento de mi vida que para qué se lo dejas a alguien más. Imagínate que tu mejor amigo tenga que decidir qué carrera estudiar. Imagínate que tu pareja, tu novia tenga que decidir si estudias una carrera universitaria o no. Imagínate que tu mamá tenga que decidir qué vas a estudiar. Ella no va a trabajar por ti, ella no va a hacer las cosas por ti. Tú y yo somos los únicos responsables de lo que decidamos el día de hoy. Estás en el momento de tomar las decisiones más importantes de nuestra vida. Primer decisión, ¿qué voy a hacer con mi vida después de aquí? ¿Qué voy a hacer con mi vida después de hoy? ¿Con quién? ¿Quién es mi pareja? Elegir pareja. Hoy es una decisión tan importante decidir quién es mi pareja. Porque esa persona va a afectar positivamente o negativamente mi vida. Vas a decidir qué estudiar. Si sigo estudiando o no. Si me busco un trabajo o no. Si me embarazo o no. Si tomo alcohol o uso alguna droga o no. O sea, piénsalo. Las decisiones más importantes son ahora. Una adicción comienza hoy. Una carrera de vida comienza hoy. El ser más feliz, más productivo. El tener más dinero para poder tener una vida mejor. Para tener una familia empieza hoy. El ser mamá, el ser papá empieza hoy. A esta edad, ¿qué tienes? ¿Estás listo para ser mamá? ¿Estás listo para ser papá? ¿Estás listo para elegir una carrera? ¿Estás listo para manejar tomando alcohol y que pase un accidente? ¿Que muera alguien o que mueras tú? No, espérate. Yo quiero vivir. Quiero llegar hasta esta edad. Yo soy tuyo del futuro que te viene a recordar que las decisiones más importantes las tienes que tomar tú. Para que este yo del futuro exista. Pero ¿sabes qué? No pasa nada. No pasa nada. Vamos a estar bien. Vas a estudiar una carrera que te guste, conectada a lo que más amas. Vas a elegir qué estudiar, dónde trabajar, con quién vivir, en dónde vivir. Puedes cambiar las veces que sean. Ese es el superpoder más grande de yo decido, yo respondo. Puedes cambiar las veces que sean necesarias. Vas a dejarte el cabello largo, vas a vestirte distinto, vas a usar colores oscuros, vas a usar colores claros o brillantes. Te va a gustar el baile, vas a dejar el deporte, vas a hacer ejercicio, vas a tener un novio o una novia, vas a tener pareja, vas a terminar con esa pareja. Viene un chorro de cambios en tu vida, viene un chorro de cambios de decisiones en tu vida. Solo te vengo a decir, tú decides, tú respondes. Es tu responsabilidad. Si yo agarro responsabilidad, la palabra responsabilidad la rompo, es la habilidad de responder. O sea, tengo la capacidad de decidir qué quiero hacer con mi vida. Y tú te has de preguntar, pero yo hoy, ¿cómo voy a decidir? ¿A quién le pregunto? Puedes preguntarle a todo el mundo, puedes investigar. Ahorita tienes el internet, tienes millones de información en internet. Si tú te metes en internet, dejas un ratito Facebook, dejas un ratito tus redes sociales. Puedes meterte a investigar qué hace un diseñador gráfico, qué hace un ingeniero, qué hace un biotecnista, qué hace un agricultor, qué hace un doctor, qué hace una enfermera. O sea, hoy, te digo algo, los influencers más grandes, más importantes de la vida ya no son los futbolistas, ya no son los cantantes, ya no son las personas que graban videos y tienen 10,000 personas que los ven o los siguen y les ponen like. Hoy, la persona más influyente de la vida es la persona que tomó buenas decisiones o se atrevió a tomar decisiones que afectaron su futuro. Se atrevió a ser responsable y tomó decisiones. Se atrevió a tomar decisiones y tuvo mejores resultados. Ahora, te vas a equivocar millones de veces, que no te preocupe equivocarte, porque te vas a equivocar miles, cientos, millones de veces. Grábatelo en tu cabeza. Entre hacer y no hacer, escribe esta frase. Entre hacer y no hacer, haz. Entre, es que, qué quiero hacer de mi vida, que voy a estudiar, es que es mucha responsabilidad. Me gusta él, pero también me gusta él y también me gustaría él. Y a lo mejor hay otro él. Me gusta ella, me gustaría que fuera mi novia, me gustaría que fuera mi esposa, la madre de mis hijas, mis hijos. Pero siempre va a haber otras opciones. Yo quiero contarte un cuento que es un niño, está fuera de una juguetería. Este niño está enfrente y su papá le dice, elige un juguete. El niño voltea y ve 300 juguetes en el aparador, en la vitrina. Y está afuera volteando a ver la vitrina y dice, ¿qué voy a elegir? Tengo muchas opciones, tengo 300 opciones, tengo 800 opciones, tengo un millón de opciones posibles. Solo puedes elegir una, solo puedes tomar un camino. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso? Lo maravilloso de esto es que puedes cambiar tu elección las veces que sea. Nos han enseñado y nos han dicho, tienes que decidir por ti hoy. Y la decisión que tomes hoy no la puedes cambiar. Te han dicho que tienes que elegir una carrera que estudiar y que eso va a ser lo más importante de tu vida. No es cierto. La decisión más importante es, ¿qué voy a estudiar hoy? Las decisiones cortas que tenemos aquí enfrentito. ¿Qué juguete elijo? ¿Con qué persona me quiero juntar? ¿Quién quiero que sea mi pareja? ¿En qué escuela voy a estudiar? ¿Le hago caso a mi mamá o le hago caso a mi papá? ¿Le hago caso a mi mejor amiga o a mi pareja? O sea, esas son las decisiones más importantes. ¿Por qué decides? ¿Qué cosa influye en que yo pueda tomar mejores decisiones? Y tu yo el futuro te viene a decir. Las decisiones más importantes que tomé en mi vida fueron con el corazón. Pero conectando el corazón con la razón. Corrazón. Tus decisiones tienen que ser corazonadas. Tienen que ser sentidas y pensadas. Tienen que ser con un equilibrio. Porque si solamente hago lo que siento, me voy a quedar a medias. Van a ser decisiones a la mitad. Y mis resultados van a ser a medias, a la mitad. Y voy a vivir a medias. Mediocre. Mediocreyendo medio, sintiendo medio, haciendo medio, siendo responsable. Entonces, a nadie nos gusta ser mediocre. A ti te gusta ser mediocre. A ti te gustaría que tu yo en el futuro te dijera. ¿Qué crees? Todas tus decisiones fueron a medias. Soy un mediocre. No, piensa. Piensa tus decisiones. Tus pensamientos son muy importantes. Pero tus corazonadas también. Tu intuición nunca se equivoca. Tu corazón nunca se equivoca. Y te va a decir. Vete por allá, vete por allá. Porque por acá te vas a caer. Y te va a doler mucho. Te vas a equivocar. Te va a pasar esto. Y no, no, no. Vete por allá, vete por allá. Y tu corazón te está gritando. Y tu razón no. Vete por acá, hombre. Pues, un, dos, tres. Fuck it. Decide. Arriesgate, hombre. No pasa nada. YOLO. Estamos chavos. Sí, pero te puedes embarazar. A esta edad puedes ser papá. ¿Estás listo para ser papá? ¿Estás listo para ser mamá? ¿Tú estás lista para todo el día tener que cargar a un bebé y cuidarlo? ¿Estás lista para tener que no dormir bien, no comer bien, no poder ir al baño? Piénsalo. Y no me hagas caso a mí. Pregúntale a tus amigas. Pregúntale a las personas. A tu hermana. Ve a tus sobrinos. Pregúntale a las mujeres, tu papá, hombre, tu mamá, mujer. Pregúntale a tus amigos, amigas. ¿Qué es tener hijos? No me hagas caso a mí. Pregúntale a la persona que tienes más cerca. Esa es tu decisión de no cuidarte, de no protegerte, de no tomar decisiones corazonadas. De no equilibrarte. Yo el día de hoy, tu yo del futuro te viene a decir una buena noticia. Parece que te estoy regañando. Parece que te estoy diciendo es bien importante lo que decidas. Sí, sí, sí es bien importante. Pero vas a estar bien. Tú y yo vamos a estar bien. Y esto te lo digo porque, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar si tomo una mala decisión? Lo corrijo, lo arreglo, me hago responsable. Si rompo algo, pido disculpas y lo arreglo. Si echo a perder algo, pido disculpas y compro otro. Me hago responsable. Yo decido, yo respondo. Ese es mi superpoder. ¿Y qué pasa con las personas que no responden? Peor aún, ¿qué pasa con las personas, con los seres humanos, con los jóvenes como tú, como yo? Como cualquier ser humano de cualquier edad que no decide y no responde. Se vuelve excusado. ¿Has escuchado cómo es un excusado? Este retrete en donde vas, te sientas, huele feo, todo el mundo le tira lo que ya no sirve. Guácala. Eso se llama vivir excusado, excusada. Porque entonces vas a decir, pues es que mi mamá me dijo que estudiara. Estoy excusada. Mi novio me dijo que lo siguiera y estudiáramos lo mismo. Vives excusada. Mi novio me dice, hazlo sin condón, no pasa nada, no te protejas, se siente más rico. Te embarazas o te enfermas o termina la relación. Y tú tomas una mala decisión de manejar tomando alcohol o después de la fiesta, yolo, chocas, se muere tu mejor amigo, vives excusado. Puedes tomar la decisión que tú quieras. Pero la pequeña gran diferencia es, yo decido, yo respondo, vivir completo, tomando decisiones completas, corazonadas, o vivir excusado, siendo irresponsable, dejando que mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi novio, mi pareja, todo el mundo resuelva mis decisiones. Yo el día de hoy te vengo a decir que vas a cumplir 44 años, vas a llegar a una edad a lo mejor de 30, vas a llegar a los 80, vas a ser papá, vas a tener hijos, vas a haber terminado una carrera universitaria, vas a haber tomado decisiones corazonadas, con equilibrio, complementadas con el corazón y la mente. Y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que todo, absolutamente el mundo, 700 billones de personas, decidimos, nos equivocamos, nos caemos, cambiamos. Yo estudié diseño gráfico, te voy a contar un poquito mi historia. Estudié diseño gráfico, yo estaba entre la carrera de comunicación y psicología. Yo quería ayudar a las personas, me quería dedicar a ayudar a las personas, me quería dedicar a dar conferencias, me quería dedicar a acompañar que las personas se descubrieran quién eres y cómo puedes ser más feliz, más productivo. ¿Cómo puedes tener mejores resultados? ¿Cómo puedes ser más responsable? ¿Cómo puedes dejar de vivir excusado o excusada? Y dije, pues estudio psicología, pero me gusta hablar, hablo hasta por los codos, como te puedes dar cuenta. Y dije, ¿qué estudio? ¿A qué me dedico? Tengo dos carreras que me gustan, pero me gusta el diseño gráfico, me gusta la arquitectura, me gusta la ingeniería industrial, me gustaría viajar y agarrar una mochila e irme a viajar por el mundo. Me gustaría hacer una asociación civil que ayude, me gustaría tener un asilo de perros. Hay muchas decisiones, estoy enfrente de la juguetería. ¿Y qué hice? Diseño gráfico. ¿Por qué estudio diseño gráfico si lo que más me llamaba era comunicación y psicología, ayudar a las personas comunicando? No sé, aventé un volado, no supe qué hacer, muchos de mis amigos se fueron a estudiar esa carrera, era una carrera que estaba de moda. Me gustó mucho el lugar de arquitectura y diseño, era como una escuela muy verde. Ve por qué decidí estudiar en diseño gráfico. Pensé irme al TEC de Monterrey, pensé buscar una beca, pensé estudiar en una universidad cara, pero dije, no, no quiero estudiar en una universidad cara, quiero poder pagar una carrera que mis papás no se endroguen y no tengan que pagar mucho dinero. ¿Y sabes por qué? Porque me di cuenta que no es tan importante si estudio esto o estudio lo otro. No es tan importante si me pongo de novio con ella o me pongo de novio con él. No es tan importante mis decisiones presentes en este momento. Yo puedo decidir y puedo cambiar las cosas. Entonces, a veces te vas a guiar por esa corazonada conectada a la razón, pero puedo cambiar. Toda mi vida, lo más poderoso, y sé que está sonando contradictorio, pero lo más poderoso es que las decisiones que tome hoy no tan riesgosas, no tan peligrosas. Hay decisiones de este lado con mucho riesgo, hay decisiones de este lado con poco riesgo. Las decisiones de este lado con mucho riesgo es no ser responsable, tomar alcohol y manejar en un estado de ebriedad. Tener relaciones sexuales sin usar preservativos, sin cuidarme, sin protegerme. Es de mucho riesgo, no conozco a la persona y me voy a poner de novio. Es de mucho riesgo meterme en un negocio que no conozco. Hay decisiones que son muy riesgosas. Entre más información tengas, entre más le preguntes a las personas, pregúntale a 100 personas y después de ahí decides. O escucha tu corazón, tu corazón nunca se equivoca. Y hay decisiones de poco riesgo. ¿Cuáles son esas decisiones de poco riesgo? Te voy a dejar un ejercicio que es escribir en una lista, dos hojas o a la mitad de la hoja, qué decisiones de mucho riesgo me tocan tomar en esta edad. ¿Qué decisiones de mucho riesgo pueden cambiar mi vida o puedo terminar en la cárcel, en el hospital, muerto, enfermo o dañando la vida de alguien más? ¿Cuáles son esas decisiones de alto riesgo que tengo que tomar hoy? Haz una lista de 100 cosas. Sí, 100 cosas. Ahorita tienes mucho tiempo. ¿Y cuáles son esas decisiones de bajo riesgo que hasta las puedo tomar así con un volado? Ay, yo no sé qué hacer, voy a aventar un volado. O estudio comunicación o estudio psicología. Ah, un volado. Ah, salió diseño. ¿Y sabes qué? Déjame te digo algo. Hoy me dedico a acompañar como psicólogo, como terapeuta a las personas en el proceso de descubrirse quiénes son. Hoy me dedico a grabarte una conferencia hablándote tu yo del futuro. Hoy me dedico a dar conferencias con cientos o miles de personas y me pagan por viajar y hacer lo que más amo. Hoy me dedico a comunicar, tengo un podcast, a escribir, a comunicar. O sea, si te fijas, terminé haciendo lo que más amo. Terminé haciendo para qué soy bueno. Y esa es la fórmula mágica. O sea, quieres unas preguntas, un mil, tengo el superpoder de hacerme mil y un ciento de preguntas buscando respuestas. Tengo el superpoder de pensar como Doctor Strange, este superhéroe de los Avengers que ve los millones de preguntas y de caminos y dice, en este me tengo que ir. Tengo ese superpoder. Déjame te ayudo a que te hagas preguntas importantes. La primer pregunta que me gustaría que hagas y que la escribas es, ¿qué es lo que más amo hacer para yo elegir una carrera para saber qué estudiar o a qué me voy a dedicar? ¿Qué es lo que más amo hacer? No, ¿qué es lo que más me van a pagar? No es, ¿para qué mi mamá va a estar contenta? No es, ah, es que mi novio o mi novia se sentiría feliz si yo estudio esto. No es, voy a ser un influencer y voy a grabar y voy a tener mil millones de followers. No, 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 olvídate de todo eso. Primer pregunta, ¿qué es lo que más disfruto hacer? ¿Qué es lo que más amo hacer? Y me dirás, oye, Charlie, pero no tengo ni idea. Está bien, haz una lista de ideas de qué es eso que más amas hacer, que más disfrutas hacer. Si siempre pregunta, ¿estás lista? ¿Estás listo? ¿Para qué soy bueno? Soy muy bueno hablando, soy muy bueno escribiendo, soy muy bueno bueno con los números, soy muy bueno bueno con las demás marcas, soy muy bueno bueno con las personas, soy muy bueno bueno con los males, soy muy bueno bueno con las lazas, soy muy bueno bueno con el arte. De nuevo, no te pienses ahorita el dinero y de qué voy a vivir, si estoy yo, si estoy yo, si estoy yo, si estoy yo, como morir, amor, y de hambre. todos son puros cuentos o sea si tú eliges en tu vida hacer lo que más amas hacer lo que más disfrutas y lo conecto lo que eres más bueno lo vas a hacer tantas veces te vas a volver maestro eso se llama la maestría vas a ser maestro o maestra vas a volver maestría después de estudiar una carrera la licenciatura en la universidad estudiar una maestría un doctor una persona que se dedica a las clases como maestros una persona que se dedica a las clases en la universidad ¿sabes por qué lo hace? porque es un doctor porque tiene una maestría porque ya estudió ya lo hizo una craca ya lo hizo peor y error ya lo hizo un peor y error de veces llevo 20 años dedicándome a trabajar con las personas llevo 20 años o más tengo 44 a comunicar a hablar con las personas a compartir un mensaje llevo 44 años practicando ser yo ¿cuántos años tienes? 16 le da la edad que tengas solo los años de practica que llevas practicando ser pero ¿sabes qué es lo más poderoso y más maravilloso del mundo? que yo quiero que nos diga que el arte es ser tú mismo el arte es ser misma el arte es desvivir que es lo que más te gusta hacer que es lo que más te gusta hacer que es lo que más te gusta hacer y que te paguen por ello yo trabajé en una revista en una agencia de publicidad llegó el momento en el que le dije esto no me gusta y me dejé me interese a dejarme a hablar con las personas a empezar a estudiar diplomados certificaciones vivir en seminarios empecé a vivir mucha capacación para mí para entender a cómo comunicar y ayudar a las personas y me dedico a eso hoy pagan y me llevan a viajar y esto estoy ahorita en tu en tele en tu computadora en tu pantalla en tu celular hablándote y no te conozco y no me conoces entonces pagan lo que más amo lo que más disfruto lo que soy bueno haciendo y el camino que hoy elijo a lo mejor mañana voy a terminar vendiendo tiempos compartidos de migas en Marte a lo mejor pasado mañana voy a terminar cocinar pasteles de limón si eso es lo que más amo si es lo que más me gusta y si eso es lo que le puedo entregar al mundo como le puedo servir porque la pregunta número 3 es ¿cómo le puedo servir al mundo? ¿cómo le puedo servir? hoy hoy jamie te aviso estamos en una pandemia llegó un bicho raro llegó un bicho con corona un bicho con corona y estamos en una pandemia en la que el papel de baño que la antigua creal y lo que lo provoca es el negocio del futuro te lo tienes que grabar porque en 15 años más 20 años más es el negocio ¿quién va a pensar que el papel de baño casi iba a ser un gran negocio? ¿quién iba a pensar que hasta el papel de baño se iba a acabar? todo cambia voy a empezar a cerrar diciendo que todo va a cambiar tu cuerpo va a cambiar tu cabello va a cambiar las canas las arrugas las canas todo solamente va a cambiar esos problemas que tienes van a cambiar van a hacerse chiquitos todo depende que te atrevas a tomar una decisión tienes que tomar una decisión cosas de mucho riesgo no las tomes tan a la ligera piensa si siente y pregúntalo 100 personas mínimo cuál es la mejor decisión que tú tomas y al final de nuevo va a regresar así la responsabilidad y las decisiones de muy poco riesgo haz lo que sientas haz lo que corazón te grite haz lo que tu corazón nada te diga y en ese momento toma las decisiones no puedes avesar a dar un poco a decir voy a decidir con eso yo te voy a decir y te voy a recordar eres la persona más importante del mundo atrévete a hacerle caso a tu corazón y a tu razón atrévete a tomar más decisiones no pasa nada del piso no pasamos te levantas y continúas atrévete a equivocarte no vamos a equivocar millones de veces te lo dice tuyo yo del futuro pero vas a poder corregir vas a poder tomar un camino vas a poder arreglar las cosas si no simplemente vas a poder ser responsable y todo lo siento perdóname yo soy tuyo del futuro que te dice no pasa nada te arriesgas yo soy tuyo del futuro que te viene a decir atrévete a tomar decisiones con mucho riesgo piénsalo más veces pregunta más veces y si no estás seguro no tomes la decisión no hagas eso pero si son decisiones con mucho riesgo que puede pasar lo arreglamos y se acabó pido ayuda que la gente que me ama que nos ama que la gente que te ama te va a ayudar y por último te quiero decir vas a tener una vida increíble increíble vamos a tener una vida maravillosa porque tomamos las mejores decisiones porque pensamos y sentimos las decisiones te quiero decir que seas agradecida que seas agradecido atrévete a darle gracias a las personas que están ahí para ayudarte esas personas que están al lado siempre esas personas que les grites les hables mal los ofendas les digas ya no te quiero ver ya no te quiero siempre están ahí entonces esas decisiones son atrévete a ser agradecido agradecida y decirle gracias por ser gracias por levantarme cuando caiga y gracias por escucharme gracias por darme un consejo gracias por acompañarme a tomar las mejores decisiones para mi yo yo del futuro y te invito a que hagas una sesión de vez en cuando cierra los ojos como lo estoy haciendo yo y respira respira el momento todo esto también pasará los problemas más grandes que tengo hoy también pasarán las cosas que más te preocupan en vida también pasarán esos amigos esos problemas esas preocupaciones también pasarán y abren los brazos la misión más grande que te hago hoy es que abran los brazos para que se vaya todo lo que se tenga que vivir y llegue todo lo nuevo y lleguen las respuestas y lleguen los momos y lleguen las personas y la casa a tu vida lleguen los videos las lecciones las vinculas las materias los profesores las maestras los amigos esos aliados que te van a ayudar a que el camino sea más fácil a que las decisiones sean más fáciles abre los brazos para que se vaya todo lo que se tiene que ir el viejo vas a entrar a una nueva carrera vas a entrar a una nueva escuela cambia las veces que sean posibles si entras a la universidad saliendo de la prepa si entras a la prepa saliendo de la secundaria cámbiate de cuarto mueve tu cama de lugar haz algún cambio cortate el cabello píntate el cabello cambia tu ropa regala toda tu ropa y cómprate nueva o un pie comienza a usar colores nuevos cambia las veces que sean necesarias no pasa nada si cambias y si te equivocas mejor porque no venimos a siempre ser felices no venimos siempre a estar bien es imposible no siempre venimos a tomar las mejores decisiones venimos a aprender a jugar a experimentar a arriesgarnos venimos a correr riesgos venimos a tomar decisiones pero también decidir a responder para no vivir excusados yo soy tu yo del futuro no importa mi nombre no importa que donde vivo no importa lo cuanto me pagan el dinero va a llegar los cómos van a llegar las relaciones van a llegar todo va a llegar todo 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 absolutamente se va a acomodar así que tan solo respira suelta el control y toma decisiones las que son de mucho riesgo las que son muy importantes atrévete a arriesgarte muy poquito o mejor no te arriesgas nada sino si tu corazón y tu razón te dicen que frenes que te pares que preguntes más que investigues más las decisiones de poco riesgo decide no pasa nada vas a cambiar y vas a tomar las mejores decisiones posibles veme aquí estoy yo soy tuyo el futuro que te hice gracias por existir gracias por tomar decisiones gracias a ti mujer gracias a ti hombre gracias a ti por por existir eres la persona más importante del mundo gracias por existir